¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Noche baila con ella, bailando sin presionidad Noche baila con ella, bailando sin presionidad En las playas de Marta y ella Noche baila con ella Noche baila con ella Y en la venta tienda, y en la venta bella Y en la venta profunda, si anoche baile con ella Y en la venta precovida, si anoche baile con ella Bailando esta tamborera, cuando cruzan de mandelar Y en ella, y en la venta y yo en la volea Y en la playa, y en la venta bella Y en la venta precovida, si anoche baile con ella Puro grupo estilo De Ciudad Victoria Grupo estilo compadre Salimos de la mente con el chino Se acabaron de la junta del camino Hicimos una barata Todos estaban en la altura de la noche Me rompo un poquito con caña Yo se acercó Era un camión de bodega Y un hueso junto a nosotros Que tuvo su marcha Y nos acercó Y dijo buena noche señora Donde sigue usted lo puede llevar Todo el estilo íbamos a Santa Marta Al favor le pido ¿Cuándo nos va a cobrar? El señor le contestó Le cobro dos mil pesos También me dieron Le va a quitar Por fin le tuve Y nos puso Y seguimos el camino Rufo a Santa Marta Iba con él Iba tomando Y seguimos el camino Rufo a Santa Marta Iba pensando Solo en el amor Y seguimos el camino Rufo a Santa Marta Iba con él Y no me quedó Y seguimos el camino Rufo a Santa Marta Y a la liga La liga le pagó Rufo a Santa Marta Y ya que la mitad Y la mitad del camino Rufo a Santa Marta Y se acercó Y nunca había una rodeda Y puerto Y pongo a nosotros Y luego de su marcha Y ella se acercó Y dijo bien anoche señora Donde sigue usted lo puede llevar Somos incómodos y vamos a esta marca De favor, te pido, ¿cuándo nos va a cobrar? Conseguirle con el sol Se cobró los dos veces, la recabrón De barita y no se le pudo en los pies Seguimos el camino, ropa a Santa Marta Y va contenta y va como un borrón Seguimos el camino, ropa a Santa Marta Y va pensando solo en mi amor Seguimos el camino, ropa a Santa Marta En el barrito, ropa a Santa Marta Y a la ni barra, ropa a Santa Marta Una troca bien feliz en la charola Pero cuando va el baile, las luces suben solas Como no me duele, me deja cortes Seguimos una gordita y me vamos a derretar Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se arroja mi tronco Por mi marco es solo ver una chiquita Y ron, 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 no se arroja mi tronco Tirando aceite, pasando la gardea Y por mi marco es solo ver una chiquita muestra re taxes, las luces suben solos Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 ron No se arrega mi tronquita Por Roma, Kingston, a ver una chiquita Y ron, 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 no se arrega mi tronquita Tirando aceite, pasando la jardín Puro grupo estilo, compadre Creo que sí, vamos a seguir avanzando Arrimo el tamborazo, compadre Suéltala Y esto es grupo estilo, compadre Suéltala Música 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 Música